¡Eh, eh, eh! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Eh, eh! Presentación de la final del Grand Prix Senior Marzulino Ladies and gentlemen, may we introduce to you the skaters of the Senior Marzulino ¡Eh, eh, presentación de la final del Grand Prix Programa Porto de Marsella 2016! congruente Ak aquí están los seis artistas Yur Cindy Harvey! ¡Vamos a Torre, 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 Torre! Reposidad en Cana . Reposidad en Cana , Patrick Yummy ¡En Patrick! Adam chamber Proposidad en Cana . ¡Qué, Lu JC! ¡Gracias! 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 En Canadá, él es 4 veces campeón europeo y 2 veces campeón mundial. De España, Javier Fernández. ¡Javi! ¡Javier! World champion, european champion. Con la música de la Malagueña. A ver si por primera vez se le sale a esa Malagueña que tiene un pelín más atravesada. vamos a ver, ha sido dos veces plata Javi Javier Fernández Corvita Choma oh, hello Choma Choma Muno 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 Por aquí está también Adam Ripple y Patrick Hello Patrick Chami La música de los Beatles Yuzu Yuzuru Anyu Esta mañana en el entrenamiento lo hizo perfecto en el practice hizo una maravilla vamos a ver si lo repito podría caer incluso Olé Olé Está fino fino Yuzuru Pano Oh my god Javier Fernández Yuzuru Pano Yuzuru Pano Yuzuru Pano Yuzuru Pano Olé Yuzuru Pano Yuzuru Pano Yuzuru Pano Yuzuru Pano Yuzuru Pano Por ahí está Bryan Mercer con los dos Yuzuru Pano Yuzuru Pano Yuzuru Pano y es el campeón nacional nacional de los Estados Unidos, Adam Ripon es un vestido de Prince, y no le está siguiendo el look, no le está siguiendo el look pero bueno, puede llegar a la competición, Nathan Chen, aquí Osiru s'entrae a Toronto, y es el campeón olímpico en definitiva Soma 1, Soma 1 tiene Musita Soma 1 », Soma 1, Soma 1, Soma 1, Soma 1 el logo Atención, Atención, que Osiru no puede con el look está pensativo porque no le sale va Shoma, cuádruple flip que tiene Shoma Patrick piroteando Nathan Chen, the king of the quads a ver, Gigi Gigi, que se lo ven a ver, otra vez, again, again olé, ahora sí el guadruz Shoma, mit el Shoma, Shomita bueno, pues aquí está messieurs, la changementa est terminé vous voulez quitter la piste, s'il vous plaît, merci ok, termina el Warman, mettez la piste Marseille 2016 va a comenzar Javier Fernández es el primero en salir me acaba de decir la madre que no le gusta nada y que fui José el primero pero bueno, alguno tiene que ser ok, Grand Prix Final man no le gusta no le gusta no le gusta